Los osos han evolucionado desde un ancestro común con gatos, perros, focas o comadrejas hace 55 millones de años. Se cree que la primera especie de oso en aparecer fue el oso polar. Podemos encontrar osos en casi todos los lugares del mundo, cada uno de ellos adaptados a su medio. Estas adaptaciones son las que hacen distintas unas especies de osos de las otras. Actualmente existen 8 especies de osos. Aunque estas especies están subdivididas en muchísimas subespecies, en este nuevo vídeo de Experto Animal los conoceremos a todos. Oso malayo Los osos malayos, también conocidos como osos sol, habitan en las zonas cálidas de Malasia, Tailandia, Vietnam o Borneo. Aunque sus poblaciones han disminuido de forma alarmante en los últimos años debido a la desaparición de su hábitat natural y al uso que atribuye la medicina china a la bilis de este animal. Es la especie de oso más pequeña que existe. Los machos pesan entre 30 y 70 kilogramos y las hembras entre 20 y 40. Su pelaje es negro y muy corto, adaptado al clima cálido de donde vive. Tienen una mancha en el pecho con forma de herradura de color anaranjado. Oso labiado Los osos labiados u osos perezosos viven en India, Sri Lanka y Nepal. La población que existía en Bangladesh se ha extinguido. Pueden vivir en varios hábitats distintos como los bosques tropicales húmedos y secos, sabanas, matorrales y pastizales. Evitan los lugares muy perturbados por el ser humano. Se caracterizan por tener el pelo largo, liso y negro, muy distintos a otras especies de osos. Tienen un hocico muy alargado con los labios prominentes y móviles. En el pecho tienen una mancha blanca en forma de V. Pueden llegar a pesar 180 kilogramos. Oso de anteojos Los osos de anteojos viven en América del Sur y son endémicos de los Andes tropicales. Concretamente pueden encontrarse por los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. La característica principal de estos animales es sin duda las manchas blancas que tienen alrededor de sus ojos. Estas manchas se extienden además por el hocico y cuello. El resto del pelaje es de color negro. Su piel es más fina que las otras especies de osos debido al clima caluroso donde habita. Pueden vivir en una gran variedad de ecosistemas a lo largo de los Andes tropicales, incluyendo bosques tropicales secos, tierras bajas húmedas tropicales, bosques montanos, zonas arbustivas tropicales secas y húmedas y zonas arbustivas tropicales de gran altitud y pastizales. Oso pardo El oso pardo se encuentra distribuido por gran parte del hemisferio norte, de Europa y Asia, y la parte oeste de Estados Unidos, Alaska y Canadá. Al ser una especie tan extendida, muchas de las poblaciones son consideradas subespecies, existiendo unas 12 distintas. Un ejemplo es el oso kodiak, que habita el archipiélago kodiak en Alaska. Los tipos de osos en España, por ejemplo, quedan reducidos a la especie europea, Ursus arctos arctos, que se encuentra desde el norte de la península ibérica hasta Escandinavia y Rusia. Los osos pardos no solo son marrones, también pueden ser negros o color crema. El tamaño varía según la subespecie, entre 90 y 550 kilogramos. En el rango superior de peso encontramos al oso kodiak y en el inferior al oso europeo. Oso negro asiático La población del oso negro asiático se encuentra en recesión. Este animal habita el sur de Irán, las regiones más montañosas del norte de Pakistán y Afganistán, el lado sur del Himalaya a través de India, Nepal y Bután y en el sudeste asiático continental, extendiéndose hacia el sur en Myanmar y Tailandia. Son de color negro con una pequeña mancha blanca con forma de media luna en el pecho. La piel alrededor del cuello es más gruesa que en el resto del cuerpo y el pelo en esta zona es más largo, dando la sensación de tener melena. Es de tamaño mediano y pesa entre 65 y 150 kilogramos. Oso negro americano El oso negro americano, Ursus americanus, se ha extinguido en la mayor parte de Estados Unidos y de México, habitando actualmente en Canadá y Alaska, donde la población se encuentra en aumento. Principalmente vive en bosques templados y boreales, pero también se extiende a áreas subtropicales de Florida y México, así como a la supártica. Pueden vivir cerca del nivel del mar o a más de 3.500 metros de altitud. A pesar de su nombre, el oso negro americano puede presentar otra coloración del pelaje, algo más parduzca e incluso manchas blancas. Pueden pesar entre 40 kilogramos las hembras y 250 kilos los machos. Tienen una complexión mucho más robusta que otras especies de oso y una cabeza mayor. Oso panda gigante En el pasado, las poblaciones de oso panda se extendían por toda China, pero actualmente han quedado relegado al extremo occidental de las provincias de Sichuan, Shanxi y Ganshu. Gracias a los esfuerzos invertidos en su conservación, parece que esta especie vuelve a estar en crecimiento, por lo que el panda gigante no está en peligro de extinción. El oso panda es el úrcido más diferente. Se cree que estuvo aislado durante más de 3 millones de años, por lo que es normal la divergencia en el aspecto. Este oso tiene la cabeza muy redondeada y blanca, con las orejas y el contorno de los ojos negro. El resto del cuerpo también es negro, menos la parte de la espalda y el vientre. En cuanto al hábitat del oso panda, debemos saber que vive en bosques templados de las montañas de China, en una altitud de entre 1.200 y 3.300 metros. En estos bosques abunda el bambú, que es su principal y prácticamente único alimento. Los osos panda cambian de lugar periódicamente, siguiendo el ritmo del crecimiento del bambú. Oso polar Este animal vive en las regiones árticas y su cuerpo está totalmente adaptado al clima helado. Su pelo, translúcido por ser hueco, está lleno de aire, que funciona como un excelente aislante. Además, crea un efectivo visual blanco, perfecto para camuflarse en la nieve y poder confundir a sus presas. Su piel es negra, una característica importante, pues este color facilita la absorción del calor. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle al like, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, expertos!